Una vez más, las autoridades reportan el irrespeto a lo decretado a nivel nacional, departamental y local. La ciudadanía continúa sin respetar el aislamiento, inclusive dejando salir a los menores de edad. Hasta la fecha se han impuesto 343 comparendos por el decreto presidencial, el 457. Cabe resaltar que de esos comparendos, seis se han impuesto a padres de familia, los cuales sus hijos menores de edad han sido vistos o observados por las patrullas en la calle, de pronto jugando en los parques, jugando en las canchas de fútbol. Y pues el padre de familia es quien acarrea este comparendo. Por lo tanto, insisten una vez más en que la ciudadanía acate lo establecido para que de esta manera se pueda evitar ser multado. Acaten el decreto, acaten las órdenes presidenciales y aquí el señor alcalde. Acaten de pronto las normas que se dictan para poder no lamentar después unos casos que pudimos haber mitigado antes y no después de que pasen las novedades. Con la implementación de las medidas preventivas, se busca prevenir la propagación del virus en Ocaña.